Continuamos hablando, amigas y amigos, con el magistrado Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Fíjese, magistrado, la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, cuestionada, desconocida por decenas de países del mundo libre, que adelanta una reforma al Código Penal. Se teme que en esa reforma al Código Penal se incorporen cosas hechas por la espuria Asamblea Constituyente que dirigió Diosdado Cabello, como por ejemplo la ley contra el odio, en la que incluso por el uso de la libertad de expresión a través de redes han ido no pocas personas a parar tras las rejas. ¿Usted cree que eso, ese temor, más el nombramiento de Cabello y Cilia Flores y la otra persona en esa Comisión de la Revolución Judicial van a estar concatenados para acabar con la independencia del Poder Judicial y empeorar el problema de los derechos humanos? Sí, claro, evidentemente el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal merecen una reforma. En el caso del Código Penal se ha hablado a través de los años de una reforma integral, una codificación de tantas leyes dispersas que existen en Venezuela y que esas leyes deben recogerse en un Código Penal único, típico. Nosotros sabemos que el Código Penal data de hace siglos de la copia del Código Sanardelli en 1811, por ejemplo, 1890, el Código Sanardelli con el Código Rocco. Por supuesto, ya hay tipos penales que están ya en desuso, pero esta gente se ha dado la tarea a través de los años, por vía de aquel llamado decreto con fuerza de ley, de reformar no solo el Código Orgánico Procesal Penal, sino también el Código Penal. Han incorporado delitos cuando es el principio de la legalidad, los delitos de las penas, eso forma parte de una reserva incluso legal que nada más le compete a la Asamblea Nacional, la legítima a la que nosotros reconocemos, que es la Asamblea Electa en el 2015. Ellos reformaron e incrementaron el número de penas, el número de delitos, de una forma, bueno, despiadada incluso, poniéndole aumento a pena, sobre todo a los disidencia política, la disidencia del odio, toda esa serie de cuestiones. Entonces, efectivamente, sabemos que una reforma del Código Penal tiene que ser una reforma de manera donde participen las universidades, todas las universidades de Venezuela, los colegios de abogados, los institutos de investigaciones penales de cada una de las facultades de Derecho, toda esa serie de cuestiones, los criminosos que hay en Venezuela, los penalistas, que llevar una reforma integral del Código Penal, de esa manera iría a un éxito y por lo menos poco a poco en Venezuela se acomodaría lo que es el sistema de justicia penal. Pero de esta manera, con una reforma, sin ningún tipo de tecnicismo, con una Asamblea Nacional que también es desconocida, con un órgano ejecutivo que hace intromisión, que sabemos que también es ilegítimo, por supuesto todo esto va a ser un fracaso. Y lo que va a incrementar van a ser los presos de conciencia, la disidencia política, el mayor número de penas para estas personas, que bueno, el caso de nosotros, la mayoría de los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, todos somos traidores a la patria. Entonces, son penas de 30 años si nosotros llegásemos en este momento a Venezuela. Entonces, todo esto, lamentablemente, lo que ha ocasionado un caos y que no se avecina, la única forma es la salida de estas personas para que Venezuela en verdad retome el camino de la democracia. Sí, me quedan dos minutos nada más. Yo así hincapié en la pregunta de si todo este temor puede estar fundado justamente en este momento cuando ha crecido el escrutinio internacional. O sea, no son pocos los países, ni es poco el expediente por cumplirse hacia adelante. Por ejemplo, lo que vaya a pasar con la Corte Penal Internacional, donde la fiscal Bexoudas, pues se ha ido, ha dejado al nuevo fiscal la responsabilidad. Pero antes de irse, ella dijo el año pasado, hay indicios de comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Luego está el tema del informe de Michelle Bachelet y de la comisión independiente de la verificación de hechos que señala decenas de personas con nombres y apellidos en la comisión de delitos graves de lesa humanidad, ¿no? Si esto es así, ¿cómo se van a poner más, digamos, en riesgo los señores del régimen de Nicolás Maduro, empeorando las cosas de derechos humanos? Fíjese usted que esa Asamblea Nacional del 6 de diciembre arrancó ya, por ejemplo, con una reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, lo cual supone que aquella denuncia de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, el tema de las fuerzas de acciones especiales, la FAES, ya va a comenzar a ser solucionado. Entonces, ¿por qué verlo todo tan mal si de repente los tipos lo que quisieran es tratar de estar sacando la pata del barro y resolverlo del hacinamiento y quizás abrir el juego hacia una mayor independencia? Perdón por la inocencia. No, yo sí creo que en cualquier momento el nuevo fiscal, el británico Karim Khan, en cualquier momento va a determinar todas esas denuncias que data ya de más de 15 años que se hicieron ante la Corte Penal Internacional. Yo sí creo que en cualquier momento va a haber un pronunciamiento y que ellos están conscientes, ellos saben que ese pronunciamiento los va a afectar a todos ellos. Y es posible, como tú bien lo señalas, que están tratando de limpiarse la cara de esta manera, haciendo estas reformas y buscando salidas para aparentar un sistema judicial, para aparentar que no hay violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero entonces ese era el llamado que quería hacerle a los jueces, que no se presten para este tipo de situaciones, que sepan que ellos también pueden ser juzgados por partícipes y cómplices de este régimen y que busquen la manera más bien de solventar sus situaciones. Sabemos que la presión que muchos jueces tienen, ya incluso los jueces venezolanos, han sido destituidos, los jueces buenos que había en Venezuela fueron apartados de su cargo porque no les interesaba que siguieran. Y que los nuevos jueces vienen incluso de universidades bolivarianas y ni siquiera reúnen los requisitos para ser jueces. Entonces yo sí creo que es necesario que los funcionarios judiciales, los organismos de seguridad, los quienes forman parte del Poder Judicial, sepan que están convirtiendo también, van a ser cómplices y van a ser juzgados también, así como estas personas serán juzgados por la Corte Penal Internacional, ellos también pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Magistrado Antonio Marval, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Gracias Miguel Ángel, muchas gracias. Lo han escuchado, bien, lo han escuchado amigas y amigos, paren la oreja, saquen sus conclusiones, grave el asunto de temer, bueno, por supuesto. Al regreso vamos a hablar con el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. No se muevan de ahí.